Imagínate, sos un niño, creces en un deporte rodeado de tus ídolos, todo comienza como un juego, pero cuando lo notas, a pesar de tu corte ya tienes buenos resultados y lo haces cada vez de una manera más profesional. Pasa el tiempo, no hay nada más en tu mente que correr, entrenas moto 4 veces a la semana, compites todos los meses y no hay nada más en tu cabeza que no sea el motocross. Llega un punto en que esa rutina, esa intensidad, ese profesionalismo te cansa, decides tomarte un respiro, haces otras cosas y la pasas muy bien. Tiempo después, resulta que vuelves a extrañar tu deporte, tomas la decisión de volver, pero esta vez solo queriendo disfrutar. Haces el esfuerzo, te compras una vieja moto usada y comienzas de nuevo. La isla donde recuerdas por qué no hagas tanto por pasar tiempo en un pedazo de metal con motor y dos ruedas. Y empiezas a recuperar el tiempo perdido, te empiezas a sentir ganado ese momento. La gente se te acerca y dice, te ves muy bien, vaya que has vuelto. Y gusta cuando empiezas a tomártelo en serio, hermano. Cuando la camina pintada muy bien, viene lo peor que le puede pasar a cualquier deportista. Cometes un error, te vas por suerte y lo pierdes todo. Ese momento es donde inicia la lucha, de ver apenas el comienzo de un camino, de tres cirugías en menos de un año y cuatro años de recuperación por cirugías.